Hola, me presento, me llamo Frank, tengo 29 años, pero 22 de ellos me la pasé en el internet. Hoy, para estos días, me he sentido vacío, todo lo que he querido saber, la web me lo da, pero todavía hay algo que no me ha quedado claro. ¿Qué pasa después de la muerte? Mis habilidades en la Deep Web me otorgaron grandes cantidades de conocimiento y ventajas, pero incluso teniéndolo todo, mi ser está vacío. ¿Mis crímenes? Venta de armas, hackeo internacional, venta y tráfico de éxtasis. La razón de la existencia siempre me dejó llorando por las noches, viendo las infinitas estrellas. Y hoy, mientras las veo, dejaré de castigarme más. Charlie es posesor de todos mis bienes. Él es el único que siempre me entendió y su vida siempre fue más difícil que la mí. Él es un verdadero luchador. ¿Yo? Un cobarde. Odio a todos. Odio a la humanidad. Y sobre todo, todo, me odio a mí. Feliz, felicidad. He pedido para conseguir toda la humanidad. Y sobre todo, me odio a ti. La humanidad.